Las propiedades mágicas de este hechizo solo tendrán efecto duradero si te concentras en... ¡No! ¡Rainbow Dash! ¿Cómo esperas a Pony pasar su examen de historia de los Wonderbolts mañana si pierde el tiempo volando? Voy a volar hacia ella y le diré lo que pienso de su mal enfoque hacia el estudio. Eso la va a sorprender. ¡Sorpresa! ¿Qué? ¿Cómo lo...? Por favor, Twilight. Ese fue el peor ataque sorpresa del mundo. ¿Qué? Pero te vi mirándome feo desde tierra y te oí volar hacia mí murmurando a un kilómetro. Pues si me oíste murmurar, debes saber qué es lo que murmuraba. Sí, sí. El examen de historia de los Wonderbolts. No pasa nada. No, sí pasa. Es muy importante. Es un examen. Determinará si puedes unirte a las nuevas reservas de los Wonderbolts. Y ser parte de las reservas significa la oportunidad de vivir tu sueño de ser Wonderbolts. ¡Es el examen más importante de tu vida! Twilight, no todos se ponen como locos por los exámenes como tú. Yo no me pongo como loca por los exámenes. Ah, ¿en serio? Tus crisis son tan grandes que cantas áreas completas sobre enloquecer. Bien. Tal vez suelo tomar mis exámenes muy en serio. Pero no significa que no debas estudiar para el tuyo. ¡Uy! ¡Ya conozco a la Pony perfecta para ayudarte! ¡Ya! ¡Esto va a ser súper divertido! Claro. Mucho. ¡Suscríbete al canal! La gran amistad. Leer y resaltar es la base de cualquier método de estudio bueno. Le permite al alumno ahondar y concentrarse en lo más importante, separando lo bueno de lo malo, el trigo de la paja, yendo a la esencia de todo. A ver qué llevas hasta ahora. Resaltándolo todo, en realidad no separas el trigo de la paja. Ni lo bueno de lo malo. Oye, yo no soy tan alta. Bueno, Rainbow, veo que leer y resaltar no es tu estilo de estudio. Así que pasemos al método aprobado. Lección de historia. Sí, Rainbow. ¿Ya es hora de almorzar? No. ¿Receso? No. ¿Podemos ver la película de la historia de los Wonderbolts? No. Ahora ponte cómoda y vive... la magia del aprendizaje. Previo a la separación entre Celestia y Luna, no había necesidad de la Guardia Terrestre Unicornio y Pegaso, o Guardia T.U.P. Pero al desterrar a Luna, se crearon los Pelotones Protectores Pony. En el aniversario del primer Año Celestial de Paz, hubo una celebración. Dirigida por la General Firefly, se formó un grupo élite de ejecutantes aéreos para conmemorar la ocasión especial. La primera actuación tuvo tanta energía, tanto entusiasmo, que llovieron rayos mágicos sobre la multitud. Todos quedaron tan llenos de asombro que la General Firefly los nombró los Wonderbolts. Rainbow Dash, ¿puedes repetir algo de mi lección? ¿Lección de historia? No. Muy bien, Rainbow Dash. ¿Rainbow? ¡Rainbow Dash! ¡Presente! Ahora pasemos a mi estilo favorito de aprendizaje. ¡Finchas breves! Oh, ¿significa que aprenderé brevemente? Eso es lo que espero. El Coronel Purple Dart, líder de los Wonderbolts en la Cuarta Era Celestial, era conocido por su... ¿Qué? Rainbow, ¿viste lo que pasó? ¿Qué? ¡No! ¡Estaba cautivada con tus fichas! Después de convertirse en el Escuadrón Volador Oficial de la Princesa Celestia, ella les otorgó... ¡Caíste! ¿Caí en qué? La insignia del rayo original de los Wonderbolts era... ¡Ah! Rainbow Dash, pudiste lastimarme. ¿Con una cerbatana? ¿En serio? Un papel en el ojo no es asunto de risa. Si puedes estar jugando así, obviamente estás lista para el examen. Obviamente. Bueno, entonces también estás lista para... ¡Una prueba! ¡Adelante! Las iniciales T.O.P. ¿Qué significan? Tartas de uva con piña. El equipo aéreo original actuó para... ¡Celebración del Cereal de Celestia! Los Wonderbolts recibieron su nombre de esta famosa Pegaso. ¿Quién es ella? Por favor, no digas coronel Waffle. ¡Obvio! La general dona de azúcar glas. Bueno, ¿me lucí o qué? ¿O qué? No tuviste ni una respuesta correcta. ¿Qué? ¿Pero cómo? No lo sé. Nunca escuché respuestas tan malas. Y relacionadas con comida. Si hubieras hecho el examen oficial hoy... ¡Mi sueño de estar en las reservas Wonderbolts se habría perdido! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Se me acaba el tiempo! ¡No sé nada de su historia! ¡Voy a reprobar! ¡Reprobaré! 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 ¡Y es por tu culpa! ¿Mi culpa? ¡Yo soy la que te está ayudando! Tal vez tus famosos métodos de estudio no son tan fabulosos, eh maestra. Disculpa. Los he usado para muchos exámenes que aprobé. Sí, claro. ¿Sabes el nombre del primer coreógrafo de los Wonderbolts? Eh... pues... Comandante Easy Glider. ¿Sabes cuántos Pegasos volaron en el escuadrón original? Eh... ¡Siete! ¿Conoces el patrón de vuelo favorito de la Princesa Celestia? ¡El saludo al sol icariano! ¿Ves? ¡Yo aprobaría el examen! ¡Bien! ¡Alardea cuanto quieras! Además, no sé por qué debo hacer ese tonto examen. He demostrado ser una de las mejores voladoras. Conocer su origen y poder representarlos dignamente en toda ecuestria es igual de importante. Sí, claro. Alguna fanática de la historia como tú lo inventó para humillar a los voladores. Conocer la historia es realmente positivo, Rainbow. Positivo para los cerebritos. Chicas. Pues este cerebrito conoce la historia y sabe volar. Tal vez yo debería ser Wonderbolts. El que tengas alas no significa que sepas volar. Chicas. Apenas si puedes despegarte del suelo. Chicas. ¡Alto! Ahora, así es como se le habla a una amiga. Lo siento. Sí, lo siento. ¿No tienen cosas más importantes que hacer, como preparar a Rainbow para el examen? Lo intenté todo, Fluttershy. Pero ninguno de mis métodos funciona para ella. Bueno, no cuestiono tus métodos de estudio, pero creo saber la forma de ayudar a Rainbow. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Celestia y Luna. Cuando eran felices. ¿Ahora qué? Gomi es un pony terrestre, Winona es un unicornio y Tank es un Pegaso. Son los T.U.P. ayudando a proteger a la princesa. ¿Cómo comprenden todo esto? JoffЭто Oh no. ¡Alto! 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 ¡Eso fue! ¡�� Masombroso! ¡Les doy de tres ujoos! ¡Y uno extra de regalo! ¡Uaaaah! Pues yo le doy un wow, wow. ¿Qué? Estoy muy confundida y solo quiero ir a casa. ¡Oye! Calma tus wowes, niña wow. Algunos aprenden con presentaciones centrales, pero otros aprenden con intervención musical. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. ¡Wiki, wiki! En tiempos ancestrales existían los Wonderballs. El general Firefly, Mulcalvo y Compasión reunió a todos juntos en un vuelo a unidad haciendo acrobacias las mejores del lugar. El almirante Weather y hay otra Purple Dart les dieron a los Wonderballs a cero y algo más. El almirante Fairfly y el general Flash a los Volts, sí, les enseñaron a volar. El comandante Easy Glider fue la crema del pastel y a los Volts les dijo cómo aprender todo de él. Wonderballs, sí, Wonderballs, oh. Wonderballs, sí, Wonderballs, oh. Este es el rap histórico de aquellos Wonderballs. Bueno, ¿entendiste? Sí, Pinkie Pie. Wiki, wiki, wiki. General, aquí, coronela, ya, son los Wonderballs y algo que rima con eso. Eso estuvo terrible. ¿Qué? ¿En serio? No. Ay, pero debo aprender todo eso ahora. Y yo soy la pony que te ayudará. Rarity, te ves ridícula. Voy a ignorar ese comentario por mi deseo de ayudarte. Buena suerte. Prepárate, Rainbow Dash, porque ahora voy a llevarte a una aventura histórica de moda. Estoy modelando el muy poco atractivo y algo incómodo vestuario de vuelo original de los Wonderballs. Por suerte, gracias a la visión de Fleur de Mer, el conjunto de los Wonderballs se hizo aerodinámico con una tela más ventilada. Obviamente, hubo aciertos de moda y errores. Mira ese feo pantalón acampanado. ¿En qué estaban pensando? No lo sé. Apuesto a que al General Flash se le veía excelente. ¡Ah, Pinkie, eres real! ¡Claro que sí! No soy el verdadero General Flash décimo líder de los Wonderballs, pero soy Pinkie y soy muy real. Y yo soy la almirante Furry Flight del séptimo escuadrón. Y de seguro reconoces al comandante Easy Glider. Y yo traigo una especie de traje que usaba el coronel Purple Dart. Solo míralos. Míranos. ¡Mírame! ¡Es demasiado para mis ojos! Oye, no te angusties, Rainbow. Esta tontería de la moda tampoco me ayudaría a aprender a mí. ¿En serio? ¿Y qué truco especial de estudio tienes, Applejack? ¿Quién, yo? No tengo ninguno. Aunque puedo contarte todo lo que hay que saber sobre la historia de los Apple. Pero aprendí todo eso durante años en el campo. Como labor de amor. ¿Cuánto tiempo te queda? 12 horas. Ah, y entonces estás en problemas. Pues yo creo que debemos volver al método tradicional. ¿Qué hay de nuestra obra? Solo mira este vestuario. Algo debe resonar en tu Wonderbolt interno. Y la abuela Smith descubrió la primera abuela Smith en Lleguadelfia, cuando era una potranca. El comandante Easy Glider fue la crema del pastel. Pinkie, deja de rapear. Eso no ayudará a Rainbow. Yo creo que tus tarjetas para nada servirán. Solo confundirán más a la ágil Rainbow Dash. ¡Basta! ¡Basta! Yo le voy a enseñar a Rainbow Dash cómo se desacuerda. ¡Basta! Sin rap, sin fichas, sin vestuario, sin obra. ¡Y sin los Apple! ¡Sabes! ¡Jamás voy a pasar el examen! ¡Nunca! ¡Sólo olvídenlo! Rainbow, lamento todo eso. No intentábamos abrumarte. Ya lo sé. Solo querían ayudar. Es una pena que sea tan tonta para poder aprender algo. No eres tonta. Solo aprendes diferente. Si diferente significa nada de nada, entonces tienes razón. No estás muy equivocada. ¿Ves? Como siempre. Ningún pony ha leído más libros de Daring Do que tú. Eso no hará que me admitan en los Wonderbolts. Y tu conocimiento de bromas y travesuras solo lo iguala Pinky. Excelente. Mis años como la graciosa del salón me impidieron aprender algo de verdad. No me refería a eso. Eres lista, creativa, ingeniosa y ¡ah! ¡Oye! Sé que estás triste, pero no tienes que... ¡Guau! Casi me estrello con eso. Lo sé. Estabas hablando tanto que ni siquiera lo notaste. ¿Pero cómo lo notaste tú? Estuviste escuchando y hablándome todo el tiempo. Eres una novata. Una experta como yo hace varias cosas a la vez. ¿Mientras vuelas? ¡Es esencial! Sí te estaba poniendo atención, pero también exploraba el cielo y la tierra buscando problemas. ¿En serio? Volar no es solo volar. Para estar a salvo en el cielo, debo escuchar y ver todo hasta el mínimo detalle. Por ejemplo, vi a Apple Bloom, Sweetie Belle y Skuraloo salir de Sugar Club Corner. Y se notaba que comieron muffins de zanahoria con chispas. Y creo que Big Mac le vendió una gran orden de manzanas a Flitz Rich, porque lo oí decir un muy sincero... Tip. Siempre tomo nota de todo cuando vuelo. ¡Es normal! ¡Qué emoción! ¿Qué? Ya me voy. Sí, entiendo. Yo tampoco me querría juntar con una perdedora como yo. ¡Oh! Gracias por venir, amigas. ¿Qué pasa, Twilight? Debemos ayudar a Rainbow Dash. Sí, pero ¿cómo? Probamos todos los métodos de estudio. El mío, el tuyo. Pero no hemos probado el método de Rainbow Dash. Estoy intrigada. Muy bien. Atención, ponis. Este es el plan. Lo que primero vamos a hacer es preparar las cosas en el cielo para... Hola, Rainbow. ¿Quieres ir a volar? Ah, claro. No tengo nada mejor que hacer. ¿No acabamos de hacer esto? Sí, pero como dijiste, soy una novata y necesito practicar lo más que pueda. Sí, te apuesto a que serás una gran voladora muy pronto. Además, eres buena en todo. Bueno, ¿qué hay de nuevo? Ah, nada. Solo estoy olvidando mis sueños. Ah, ¿no has leído algún buen libro? Ah, solo libros de historia. Te contaría de qué hablan, pero mi cerebro es duro como roca. Hablando de rocas, ¿sabías que Pinkie Pie creció en una granja de rocas? Debería trabajar allá porque no tengo ningún otro plan para el resto de mi vida. Ay, por favor, Rainbow. Rainbow, no puedes abandonar tu sueño. Creo que mi sueño me abandonó a mí. Tal vez luz treraduras, venda sombreros, cabezanjas. O tal vez eras una Wonderbolt. Twilight, ya lo olvidé. Haz lo mismo. Oye, ¿qué recuerdas de este vuelo? Ah, nada importante. Excepto que cuando Luna fue desterrada a la Luna, Celestia necesitó protección. Ponys terrestres, unicornios y Pegasos formaron la Guardia T.U.P. de los Pelotones Protectores Pony. ¿Sí? En la celebración del primer año celestial de paz, actuó un escuadrón volador élite, dirigido por la general Firefly, que llamó al grupo a los Wonderbolts. Ajá. El comandante Easy Glider estableció la coreografía de vuelo que aún usan los Wonderbolts ahora. ¡Sí! Ya conozco la historia. Ya lo sé todo. Pero ¿cómo es posible que eso haya pasado? Lo aprendiste. Sí, eso lo sé. Pero ¿cómo? Bueno, en nuestro primer vuelo, descubrí que catalogas todo lo que pasa alrededor mientras vuelas, sin tener que pensarlo siquiera. ¿No lo ves? Aproveché tu habilidad, haciendo que todos te ayudarán a aprender la historia de los Wonderbolts. Yo, la princesa Celestia, te destierro, princesa Luna, a la Luna. ¡No! Terrestres, unicornios, pegazos, te, u, te. Chip. Celebremos nuestro primer año celestial de paz. ¡Sí, a festejar! Soy la General Firefly. Sí, mi vestuario es incómodo y feo, pero voy a crear un gran equipo de vuelo. Lo llamaré... ¡Los Wonderbolts! Estilizado por Flair de Merre. Almirante Fairweather. Coronel Purple Dart. Almirante Fairy Flight. ¡General Flash! ¡Comandante Easy Glider! La historia de los Wonderbolts. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Gracias. Gracias a todas, de verdad. De nada, pero todo surgió de ti. Aprendiste sin saber qué aprendías. Tu objetivo es volar, pero tu cerebro también absorbe mucha información adicional. De hecho, es impresionante. Siempre supe que era impresionante. Rainbow Dash aprendió al fin la historia de los Wonderbolts, pero no era la única pony que necesitaba una lección. Yo tenía que aprender algo igual de importante. Ningún método de aprender es mejor que otro. Después de todo, cada pony es único e individual. ¡Cian por ciento! ¡Sí! 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 CC por Antarctica Films Argentina